¡Felicitaciones Kevin Owens! ¡Tú ganaste! Vas a enfrentarte al más grande campeón de los Estados Unidos en la historia. ¡Miren a este tipo! ¡Mírate todo sudado! ¡Siga aire! ¡Yo ni siquiera he sudado! ¡He retenido mi campeonato por 62 días! ¡Vamos! ¡Además! ¡Vamos a ser honestos! ¡Estados Unidos! ¡Qué biga hermano! ¡Tú venciéndome a mí por el campeonato de los Estados Unidos! ¡Es como el equipo local ganando la Copa Stanley! ¡Nunca va a suceder! ¡Y todos ustedes saben por qué no va a pasar! ¡Porque Kevin! ¡Yo soy Logan! ¡Yo soy Logan! ¡Eso es un video! ¡Pero qué manía la de este hombre! ¡De darle puñetazos a la gente en la cara! ¡Nick Aldis! ¡Esto merece amonestación! ¡Acaban de golpear al campeón de los Estados Unidos en la cara! ¡En su propia presencia! ¡Ni siquiera fue por televisión! ¡Por monitor! ¡Esto merece suspensión! ¡Y ulta! Bueno amigos, esto se pone eléctrico Kevin Owens tiene su juego